Alrededor de 11 familias de pescadores artesanales de Cantón Barrancones en el municipio de Pasaquina manifiestan que no fueron beneficiados con el subsidio que brindó el gobierno a través de Bandesal. Aseguran que se han visto afectados por la falta de lluvias y durante estos días no han realizado las labores de pesca. De igual manera manifestaron que la única forma de generar ingresos es dedicarse a la pesca artesanal o a realizar labores agrícolas. Nosotros la necesidad de aquí es de que no hay fuente de trabajo. Nosotros, vaya aquí no ganamos cinco. Solo la pesca. A los pescadores dijeron que los iban a dar. Yo he quedado de ir a tres mi carnet y a ver si me lo van a dar. ¿Solo por qué? Solo porque soy agricultor. Pero somos agricultores y pescadores al mismo tiempo. Hacemos mil piezas y vamos a pescar también. Entonces, el gobierno ha dicho que los va a dar y a nadie le ha parecido nada. Estas familias hacen el llamado a las entidades competentes para solicitar ayuda, ya que aseguran durante varios meses han estado en el olvido. Para Noti 9, Kenency Velásquez.